muy buenas chicos chicas está grabando si perfecto muy buenas chicos chicas bienvenidos una vez más estamos en otro vídeo de captain subasa rise of the new champion of new champion y bueno me acabo de enterar de esta noticia novedad o lo que sea y es que bandai bandai nanko está regalando una una equipación y va a ser un skin una equipación junto a un valor unas botas pues básicamente para conmemorar por sí decirlo pues la empresa es el conjunto de bandai nanko traigo esto ahora porque me acabo de enterar he visto un tweet hace dos horas o sea que lo han puesto hace dos horas me refiero no que yo lo haya visto hace dos horas y lo he visto ahora he dicho pues hay que traerlo para que la gente aproveche datos importantes tenéis que tener una cuenta la cuenta os lo hacéis en nada vale puede puede ser con facebook gmail y no recuerdo que más había de alguna manera más y nada os hacéis una cuenta ya está no os piden datos personales si queréis dar alguno pues con los que les dar dirección o cosas pero no hacen falta podéis nada os hacéis una cuenta y ya está una vez que ya está registrados pues tenéis que ir a contenido gratuito o directamente al enlace que lo tendréis abajo en la descripción si vais a contenido gratuito pues aquí tendréis todos los contenidos que da el epic epic reward club bueno el contenido gratuito que da básicamente manda a la gente que está registrada y entre este contenido gratuito que hay pues han añadido este aspecto esta equipación para captain chubasa cosas eso es una cosa importante que tenéis que estar registrados otra cosa importante una vez que registrar is vigilar y una vez que pidáis esto vigilar la carpeta del spam porque a veces el correo os lo envía a spam entonces si bueno si nunca habéis puesto a banda y que no sea spam por así decirlo bueno yo me entiendo sino que habéis marcado a esta la dirección de correo de banda y como no spam pues posiblemente os llegue el correo spam en mi caso me ha llegado spam por eso lo digo bueno eso es una segunda cosa importante vale cómo se consigue esto pues entráis al enlace como he dicho con una cuenta ya sesión iniciada selecciona es vuestra plataforma no entiendo por qué hay dos de nintendo switch yo cogí esta la primera hay una para pc y hay otra para play 4 coges la que queráis y le dais a canjear vale la isa que han canjear ya os dice finalizar mi compra etcétera etcétera yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo y play 4 no tengo vale una vez que ya lo habéis pedido os va a llegar un correo para confirmarlo y en vuestro cómo se dice bueno donde tenéis en vuestro inventario por así decirlo donde tenéis vuestros pedidos pues básicamente os va a llegar aquí ya os avisan el correo y aquí pues os dicen cómo desbloquear la clave de desbloqueo y las instrucciones claramente no os voy a enseñar la clave de desbloqueo y no hay mucho más que decir que tenéis que estar registrados en esta página y darle otro dato importante es que no hace falta perdonadme no hace falta tener el videojuego vale y el bonus este está disponible desde el 28 de agosto del 2020 hasta el 28 de agosto del 2022 o sea hay dos años para hacerlo así que bueno no tiene tampoco que ser nada más haya salido el juego vale tenéis tiempo para poder meter para poder meter la clave y desbloquear el aspecto lo que estaba diciendo no tenéis ahora mismo no tenéis que tener el juego comprado ni pre comprado ni nada para poder canjear la clave podéis canjear la clave podéis canjear la cuantas veces queráis supongo vamos a canjear la de pc vamos a ver que yo de pc no lo he comprado pero vamos a ver vale entráis aquí y como ya tenía también la de play 4 puesta pues me la han puesto y luego aquí a cantidades pues bueno una y ya está y le daríais a continuar y listo en mi caso no lo voy a hacer por si acaso no quiero que haya ningún problema porque ya he pedido la de switch pero en principio no tendría que haber ningún problema para pedirlas nada esto era todo que aprovechar para pillarla vamos a abrir la imagen en una pestaña nueva que así la hago más grande y vamos a verlo un poco es naranja con el logo de banda y aquí en el pecho y el balón pues un naranja blanco con el logo de banda y aquí a ver no es la gran cosa pero es gratis y las botas están guapas no sé si tendrán el logo de banda y por algún lado pero están guapas el balón es un poco más cutre pero bueno la camiseta tampoco está mal así que hoy me molestan luego siempre molestan los logos así que aparezcan en la ropa pero bueno es lo que hay nada me despido de ustedes hasta un próximo vídeo no sé ni cuándo será de de qué será aprovechar entrar abajo está en link y si no pues simplemente vais a al club de banda y en algo y ya está y ahí pues lo podéis simplemente entrar si no está registrado sus registrar y lo canjeáis y listo lo dicho pues nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado que os sea útil poner abajo en los comentarios lo que queráis y nada hasta la próxima que no sé ni cuándo será ni de qué será